Mientras Estados Unidos, Rusia y China continúan ocupando el podio de las tres naciones más preparadas en el aspecto bélico, la situación de los países de Sudamérica se encuentra muy alejada de esa realidad. Personal activo, inversión y modernos equipamientos posicionan a las potencias mundiales varios escalones por encima de la región, siendo Brasil el único con aspiraciones a mantenerse dentro del top 10 a nivel global. Y aunque ejércitos de países como Colombia, Perú o Venezuela se posicionan en lo alto del ranking sudamericano, aún se encuentran bastante por debajo en cuanto a capacidades. No obstante, en este video hablaremos de la realidad de Ecuador, cuyas fuerzas armadas han sido relegadas dentro de la región, incluso durante los últimos años. Así que si quieres conocer sobre su situación actual y cómo podría responder ante un hipotético conflicto, quédate con nosotros porque en los próximos minutos repasaremos los recursos destinados a la actualización y puesta en valor de sus fuerzas. ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! Como primer punto analizaremos la inversión que el gobierno ecuatoriano ha realizado para mantenimiento y capacitación de las tres ramas de su ejército durante estos años. Se trata de un tema crucial, ya que desde las propias fuerzas armadas advierten que son varias las necesidades. De hecho, al analizar los últimos tres años, encontramos que en 2018 el Estado dedicó 1.527 millones de dólares a la cartera de defensa, una cifra que se redujo a 1.458 millones en 2019 y terminó siendo de 1.394 en 2020. Esto motivó al excomandante de la Fuerza Terrestre, Javier Pérez, a señalar, es importante que las instalaciones y equipos que forman parte del dispositivo militar reciban atención. No pedimos lujos, tan solo condiciones mínimas para cumplir de mejor forma las distintas misiones. Y agregaba que es vital que se atienda a las fuerzas del orden con la misma prioridad e importancia con la que los ecuatorianos demandan mayor seguridad. Con este punto de partida, ahora nos vamos a referir al equipamiento con el cual trabaja el Cuerpo Activo Ecuatoriano, que comprende unos 41.000 militares, entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Comenzando por su flota naval, Ecuador cuenta con dos submarinos, el BAE Jiri SS-101 y el BAE Huancabilca SS-102, mandados a construir en 1974 en los astilleros de Ovalsberg en la ciudad alemana de Kiel. Vale agregar que como parte del plan de fortalecimiento de las fuerzas, ambos fueron modernizados en los astilleros de Asmar de Chile hace algunos años. Por otra parte, suma a sus filas seis corbetas lanzamisiles tipo Finca Thierry construidas en Italia, como la CM-11 Esmeralda o la CM-16 Loja y tres lanchas misileras, la LM-21 Quito, la LM-23 Guayaquil y la LM-24 Cuenca. Respecto a las dos fragatas con capacidad para lanzar misiles, la FM-01 Presidente Alfaro y la FM-02 Borán Valverde fueron construidas por el Reino Unido y pertenecieron a las fuerzas chilenas antes de llegar a la Armada de Ecuador. Ahora es momento de pasar al equipamiento más destacado en tierra. Allí vemos que el tanque ligero de origen francés AMX-13 es el único armamento de este tipo con el que cuenta el ejército ecuatoriano. Y si bien el inventario habla de 108 unidades, no se precisa la cantidad que se mantienen operativos, teniendo en cuenta que algunos datan de hace más de 40 años. Este activo está complementado con otras unidades blindadas con capacidad de ataque, como los 50 EE-09 Cascabel, fabricados en Brasil, o los 27 Panhard AML franceses con capacidades 4x4 para adaptarse a distintos terrenos. Además, puede hacer frente a tanques enemigos con sistemas como el Spike israelí o el HJ-8 chino, como también a embestidas por los cielos, gracias a los sistemas antiaéreos Shilka ZSU-23-4 de origen soviético y el M-163 Vulcan estadounidense. Asimismo, los soldados pueden portar diversos fusiles como el M-16 de Estados Unidos o el SIG SG-540 suizo, rifles de precisión como el PSG-1 alemán, ametralladoras FN Mag de Bélgica o lanzagranadas Milkor MGL de Sudáfrica. En cuanto a las capacidades de la Fuerza Aérea, si bien la flota de combate debía ser renovada en 2015, según lo contemplaba la planificación estratégica, esto no sucedió. Actualmente cuenta con aviones de ataque como el EMB-314 Super Tucano de origen brasileño y los cazas supersónicos Cheetah, aunque estos últimos son el reflejo de la decadencia que ha sufrido la Fuerza por la falta de mantenimiento. Y es que a 8 años de la entrega de una flota de 12 aviones, tan solo se mantienen operativos dos de ellos. Mientras que uno de los Cheetah de origen sudafricano se accidentó en diciembre de 2017, otros 9 se encuentran en el interior de hangares a la espera de mantenimiento, con necesidades como la reparación de los sistemas electrónicos, reprogramación de las unidades de control automático de temperatura, adquisición de repuestos para los sistemas de excepción para los pilotos y arreglo del indicador de oxígeno frontal, entre otras cuestiones. Ecuador ha buscado saldar sus deudas con la Fuerza Aérea a través de recientes adquisiciones. Los primeros 3 aviones de entrenamiento Grob, de un total de 6, 4 helicópteros AW-119 Koala y 2 H-145, destinados para operaciones fronterizas, lucha contra el narcotráfico, rescate en alta montaña, evacuación médica y asistencia en desastres. Estos últimos, importantes reemplazos de los DRUV, que dejaron de ser operativos hacia 2014 luego de una serie de accidentes. Continuando con el análisis, si bien se ve la necesidad de que Ecuador realice una mayor inversión en la tecnificación y modernización de armamento, sistemas de inteligencia y guerra electrónica, debemos destacar los avances en el entrenamiento de sus hombres para sacar el mayor provecho posible a sus recursos. El ejército ecuatoriano ha mejorado su preparación militar en cursos de perfeccionamiento y especialidad, poniendo el foco muchas veces en la preparación para el combate y la planificación de operaciones regulares e irregulares en selva, un factor que podría dar la ventaja a sus fuerzas armadas en un enfrentamiento con enemigos que no puedan sacar el mismo provecho de esta geografía. De esta manera vale mencionar los métodos de entrenamiento físico, donde son preponderantes el CrossFit e Insanity militar, intervalos de alta intensidad, entrenamiento de suspensión TRX y Body Combat. Estos entrenamientos han permitido en poco tiempo contar con combatientes resistentes, fuertes y veloces, más eficientes en el combate. Una situación muy real para evaluar el estado y proyección de las Fuerzas Armadas ecuatorianas es el conflicto con Colombia en la frontera norte. Allí es donde se mantienen abocadas desde hace años, debido a múltiples actividades ilícitas como el tráfico de armas y explosivos, hidrocarburos y combustibles, e incluso minería ilegal, todo agravado por la presencia de grupos armados y el narcotráfico. Los grandes enemigos en la zona son grupos disidentes de las guerrillas colombianas de las FARC, que incluso se han cobrado la vida de varios militares en enfrentamientos armados y atentados con coches bombas, como los de 2018. En ese contexto, Ecuador ha recibido apoyo de Estados Unidos con intercambio de inteligencia y personal, debido al interés compartido contra las amenazas ligadas al tráfico de droga. Y ahora sí, llegamos al final y nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que las Fuerzas Militares Ecuatorianas tienen lo necesario para enfrentar a las guerrillas y erradicar el narcotráfico de su territorio? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos encontramos en el próximo video.